Le costó al Cartagena entrar en el partido y se encontró con un filial del Granada que vino al Cartagonova a reivindicarse. Jugaron más y mejor los de Monteagudo en el primer tiempo pero el premio les llegó en el último minuto de esa primera parte. Jugada bien elaborada que remata Chusevia de primera a la red para hacer el 1-0 justo antes del descanso. En la reanudación, sobrepasada la media hora de juego, llegó el golazo de Juan Lujén que ponía el 2-0 pero que tampoco servía de tranquilidad ya que tras la celebración fue al minuto siguiente Clifford quien anotó el 2-1 para los andaluces que se crecieron y tuvieron opciones de empatar. El marcador ya no se movió y los puntos se quedaron en Cartagena. Muy contento porque considero que después de perder el último partido en casa había que ganar para dejar claro que somos el Cartagena y que en casa nuestra no es fácil llevarse puntos y lo hemos vuelto a demostrar. Gracias. 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 Gracias.